Alegría y colorido distinguen las celebraciones que en saludo al Día Internacional de los Trabajadores se desarrollan en la provincia de Granma. Convocados por la Dirección Provincial de Cultura, cientos de vallameses participaron en esta cita especial que saluda la fecha e invita a mantener el espíritu festivo que ha caracterizado siempre la conmemoración del primero de mayo en Cuba, la fiesta de los trabajadores. Artistas del territorio saludaron el amanecer con mucho entusiasmo. José Alberto el Ruiseñor, Pupu y su Expreso, Ari Rodríguez, el Teniente Rey, el pionero Lincoln Jefferson, entre otros, se sumaron a esta jornada. Fueron reconocidas en la ocasión las participantes granmenses en el Festival San Remo Music Hours. El sector de la cultura se ha sumado con numerosas iniciativas a los preparativos por este primero de mayo en los 13 municipios del territorio que abarcan todas sus instituciones. Este año el desfile masivo en la provincia lo abrirá el sector de la salud y el cierre estará a cargo de los jóvenes. Como parte de la jornada por el primero de mayo en Granma, se han desarrollado también trabajos voluntarios, actos de barrio, festival de carteles, limpieza y embellecimiento de centros educativos y laborales y celebraciones especiales como esta. Este primero de mayo los granmenses vamos con todo. Celia María Reyes Casate en directo. El primero de mayo siempre ha sido motivo de júbilo para los trabajadores cubanos. De ahí que diversas actividades se desarrollan en la provincia de Granma como parte de la jornada de festejos con motivo de la fecha. Dentro del programa de la celebración destaca el reconocimiento a trabajadores destacados, así como a los ocho colectivos del territorio que alcanzaron la distinción de vanguardia nacional, entre ellos CETEXA, Correos, Encomet, la empresa pesquera de Granma y la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos Heysel. Entre las actividades que se desarrollan en la provincia como parte de la fiesta por el Día del Proletariado Mundial, destacan también movilizaciones a áreas agrícolas para impulsar la producción de alimentos, matutinos especiales, jornadas de limpieza y encalanamiento a los centros laborales, así como festivales de carteles. En cada una de estas acciones se ha evidenciado el patriotismo y la cubanía de los trabajadores granmenses, quienes celebran la fecha inmersos en la batalla por la eficiencia económica y cargados de motivaciones. Saldremos como pueblo a representar nuestro país, nuestras conquistas a defenderlas y lo haremos con todo el entusiasmo y colorido del mundo. Miren como están todas las pancartas, carteles y esto demuestra la unidad, el sentir, el amor a nuestra patria y a todos los trabajadores. Bueno, como cubanes revolucionarias, pues aquí estamos todos presentes, listos para desfilar, defendiendo las conquistas de nuestra revolución y defendiendo también nuestros principios. Desde el primero de mayo espero que le demostremos al mundo la unidad, el deseo de seguir viviendo, el deseo de salir de esta pandemia tan terrible. Desde el primero de mayo esperamos una masiva participación, una contundente reafirmación de este proceso de los revolucionarios cubanos y de este sistema de la fortaleza y la fuerza que hoy representa el sistema socialista en nuestro país. Dentro del programa de los holgorios sobresalen también las movilizaciones populares en barrios y comunidades que se retoman después de dos años en los que la COVID-19 impidió desbordar las plazas públicas con el habitual entusiasmo a propósito del primero de mayo. Para la ocasión están anunciados 70 actos en barrios y comunidades de los 13 municipios programados para los días 28 y 29 del presente mes, en los cuales se prevé la participación de más de 103.000 pobladores, incluidos residentes en la Sierra Maestra, los llanos del río Cauto y las costas del Guacanayabo. En tanto, el próximo día primero se realizarán los desfiles multitudinarios en las cabeceras municipales. Como es tradicional, la principal celebración del territorio se efectuará en Bayamo y tendrá como punto de llegada a la emblemática Plaza de la Patria. Daréle a Díaz Borrero, en directo.